Hola chicos, buenas tardes, aquí hay otro video más, acá con un jaripeo más, un jaripeo de ruso, un jaripeo, aquí en el estado de Oregon, mi raza, un saludo mi gente, vamos a grabar acá lo mejor que se pueda, y hay disculpas si no se ven bien, pero aquí es muy diferente el jaripeo que en México, mi raza, así que ahí vamos con la primera vuelta, mi raza. El Moura, es dominante, por el que hice bien aquí, me viene, pero pasa sobre esos grandes, esas patas, esaได la vida de la granja, necesitas cada uno de los przez, 30 mil horas, la dispara de su miembra, en la primera vuelta, la guerra, la wrot, invitada a un margen, aquí es deéquate. ¡No llego a la vía de lado! ¡No voy a ganar el mundo! ¡No voy a ganar el mundo! ¡Sigue en el mundo! ¡Sigue en el mundo! ¡Aquí me lo voy a hacer! ¡Ole a las manos de los campos de los campos! ¡Va a intentarlo los brazos para el campo! ¡Va a intentarlo los brazos de los campos de los campos! ¡Aquí me lo voy a acabar! ¡Y no me voy a sorrir! ¡Va a la vida! ¡Va a la paz! ¡No se te vaya a hacer! ¡Te veas! ¡No me voy a bankruptcy! ¡ DAVID DE TEC Information! ¡iloso de los campos 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 de los campos! ¡Desanken allí! ¡Aquí me lo voy a hacer! ¡Ya tenemos laYANADCAROS! ¡Aquí se nos quepó en el campo! ¡ alternateática quarterback 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 reduction to champ- ¡Vamos! 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 ¡Ahí quedó mi gente! ¡Qué chulada de monta mi raza! ¡Qué chulada! ¡Y un saludazo para Javi, para Danchi, para toda la familia allá en el rancho mi gente! ¡Y arriba Oaxaca mi gente! ¡Arriba Oaxaca! ¡Sí! Un saludo y para mi comita, aquí ya está en el el Estado de Oro ¡PP andorder Lööpple turístico Pajaro Chuo! Se viene el bócar, se viene el bócar, y este cachorro, y la mano está aquí, en una banda hermosa, y en la 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 banda hermosa, y yo me callo, yo me callo, yo me callo, porque no escucho la cosa, mi gente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 con esta monta nos despedimos mi raza no les digo adiós hasta pronto mi raza y si gustan dudas nosotros van a ver el video ahí voy a ver que hay chance de grabar un poco lo del baile van a estar aquí los rayos de Oaxaca pero si no hay chance ahí nos vemos la próxima mi raza ahí está la calificación para este gerente señores recibir un destello que brilla con luz propia y que encende a este evento conciéndete porque uno descarga el exquisante recorrerá tu ser abre tus oídos deja brillar y vive la experiencia al máximo con así si en que tú ya no vuelves más sí o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!